El INVIMA amplió el rango de edad de aplicación de la vacuna Pfizer para incluir niños desde los 12 años de edad. Aclara que estas modificaciones son temporales y tendrán seguimiento epidemiológico. Menores a partir de los 12 años de edad podrán ser vacunados en Colombia con Pfizer, tras encontrar un balance riesgo-beneficio favorable. La sala consideró prudente ampliar el grupo etario en que se puede utilizar la vacuna, incluyendo a los mayores de 12 años. Esta modificación es temporal y tendrá un seguimiento del comportamiento de la vacuna en estas edades. Lo cual se verifica a través de los programas de farmacovigilancia y está sujeto a los nuevos conocimientos que se generen, particularmente en lo que tiene que ver con la eficacia y seguridad. Desde esta edad se podrá recibir el medicamento en dos dosis y con una diferencia de 21 días entre ellas. En este momento, desde los 12 se están vacunando solo personas con comorbilidades.